Vamos a leer la escritura San Lucas capítulo 12 San Lucas capítulo 12 vamos a leer El capítulo 12 vamos a leer Vamos a leer desde el versículo 1 En esto juntándose por millares la multitud Tanto que unos a otros se atropellaban Comenzó a decir a sus discípulos Primeramente guardados de la levadura de los fariseos Que es la hipocresía Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse Ni oculto que no haya de saberse Por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas A la luz se oirá Y lo que habéis hablado Al oído a los oposentos se proclamará En las azoteas Lo que habéis hablado al oído En los oposentos se proclamará Leemos de nuevo El versículo 3 Por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas A la luz se oirá Y lo que habéis hablado al oído En los oposentos se proclamará En las azoteas Mas os digo amigos No temáis a los que matan el cuerpo Después nada más pueden hacer Pero os enseñaré a quien debéis temer Temer a aquel que después de haber quitado la vida Tiene poder para Tiene poder de echar en el infierno Si os digo a este temer No se venden cinco pajarillos por dos cuartos Con todo Ni uno de ellos Está olvidado delante de Dios Pues aún los cabellos de vuestra cabeza Están todos contados No temáis pues Más valéis vosotros que muchos pajarillos Os digo que todo aquel que me confesare Delante de los hombres También el Hijo del Hombre Le confesará delante de los ángeles de Dios Mas el que me negare delante de los hombres Será negado Delante de los ángeles De Dios Leemos también el Evangelio de San Mateo El capítulo 10 Versículo 24 El discípulo no es más que su maestro Ni el siervo más que su señor Bástaré al discípulo ser como su maestro Y al siervo como su señor Si el padre de familia llamaron Bersebú ¿Cuánto más a lo de su casa? Así que no los temáis Porque nada hay encubierto Que no haya de ser manifestado Ni oculto que no haya de saberse Lo que os digo en tinieblas Decídlo a la luz Lo que os digo en tinieblas Decídlo a la luz Y lo que oís al oído Proclamadlo desde las azoteas Y no temáis a los que matan el cuerpo Más el alma no pueden matar Temed más bien A aquel que puede destruir el alma Y el cuerpo en el infierno No se venden dos pajarillos por un cuarto Con todo Ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre Pues aún vuestros cabellos están todos contados Así que no temáis Más valéis vosotros que muchos pajarillos Y a cualquiera que me confesare O me confiese delante de los hombres Yo también le confesaré delante de mi padre Que está en los cielos Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres También le negaré delante de mi padre Que está en los cielos No penséis que he venido a traer paz a la tierra No he venido a traer paz y una espada Porque he venido a poner en disensión Al hombre contra su padre Y a la hija contra su madre Y a la nuera contra su suegra Y los enemigos del hombre serán los de su casa Y el que ama a padre y a madre Más que a mí no es digno de mí Y el que ama a hijo o a hija Más que a mí no es digno de mí El que no toma su cruz y sigue en pos de mí No es digno de mí El que haya su vida la perderá El que la pierde su vida por causa de mí La hallará Oramos un momento Señor Jesús Agradecemos una vez más la oportunidad Que nos das de venir con nuestros hermanos Aquí presentes a reunirnos Señor Y enfocar nuestra atención En tu palabra y nuestra necesidad Que podamos tener tanta expectativa Porque no sabemos el mañana Y te agradecemos por este día Y te suplicamos Señor Que podemos sacar el provecho de ello Para la larga jornada Que a algunos tal vez nos quede O la poca jornada De verdad nuestra necesidad es grande Para siempre tener una actitud consciente De la oportunidad que nos has dado en la tierra Y que no la debemos desaprovechar día a día En el nombre de Jesucristo Señor Vamos a tomar este tiempo Muy agradecido por todo Amén Bueno Dios los bendiga Vamos a Hablar un poco más De Las cosas que Hemos venido enfocando Son Nuestra gran necesidad De que podamos Operar la vida cristiana Porque Como dijo Profeta Dios No Ha sacado fuera de escena Su palabra en el Antiguo Testamento Bueno muchos decían Era la ley Y ya lo sacó fuera de escena No Lo ha magnificado Lo ha hecho más sublime Sabemos eso Y todas las cosas dependen Cuán dispuestos nosotros estamos A querer vivir la vida cristiana Porque encontramos que Muchos Queremos aceptar Nada más Un cristianismo De acuerdo a nuestro propio entendimiento Y de acuerdo al propio sentir Mientras el cristiano Se siente bien Y las cosas le van bien Se da cuenta que Él no está preocupado por nada Pero deja que le vayan mal Las cosas en esta tierra Entonces les espera por Dios Definitivamente es una mala actitud Y es una condición No buena En la que la persona vive Entonces Queremos este Mirar por la palabra de Dios Estas cosas Al Leer aquí estas escrituras Nos damos cuenta que Jesús empieza Hablar aquí Desde el versículo 26 Voy a volver a leer Bueno los versículos anteriores Dice que De San Mateo capítulo 10 Cómo es que Debiéramos ser conscientes Que la jornada Que Él pasó en la tierra Es la misma Que vamos a pasar Si al maestro Pues la llamaron Valsebúdico Nosotros también Pero cuál es la razón De ello Entonces el versículo 26 Jesús empieza a mostrar Y nos advierte No temáis Porque mostrando Que ahí estaría La gran batalla La gran pelea De eso dependería Las cosas Entonces dice No temáis No hay nada encubierto Que no haya de ser manifestado Ni oculto Que no haya de saberse Entonces dice aquí Lo que os digo En tinieblas Decídlo a la luz Observe Lo que Jesús empieza a mostrar La clave de esto ¿No? Por más que El plan de Satanás Era mantener en oculto Las promesas de Dios Nos damos cuenta Cómo Jesús empieza A mostrarnos Donde está la batalla Que el plan de Satanás Es mantener en oculto Mantener en secreto La palabra de Dios El plan de Dios Pero Jesús dice Lo que yo os digo Lo que yo os digo Tal vez en tinieblas ¿No? Tal vez en la En el secreto Decídlo a la luz Lo que os digo Y lo que oís al oído Proclamadlo Desde las azoteas Y luego dice No temas Lo que matan el cuerpo Mostrando Que esto es lo que Provocará la ira Esto es lo que provocará Que se levante Satanás Nada más va a provocar A Satanás Por eso que En este tiempo Está todo aquietado Y cuando empieza La tribulación Es porque una novia Levantó tan alto La palabra que Pues el diablo Otra vez más No puede aguantar Su ira Entonces Jesús mostrando Que todo va a estar bien Mientras nosotros Seamos cristianos Que las cosas sublimes Que podemos oír La mantenemos en secreto Solo para nosotros No habrá ningún problema Satanás estará bien contento Y satisfecho con ello Pero lo que Jesús está mostrando La clave y la lucha Es y dice No temas ¿Sí? Porque es Porque mostrando Que ahí estará La gran batalla ¿Sí? No temas Los que matan El cuerpo Y además No pueden hacer Temer más bien Aquel que puede destruir El cuerpo y el infierno El cuerpo y el alma No Destruir el alma Y el cuerpo Y el infierno Ahora Este es tan tremendo Porque nos damos cuenta Que Jesús está hablando Lo que yo te digo Declaralo En público Lo que tal vez Te lo digo al oído Desde las azoteas O sea Haz correr Mi palabra Pero Eso va a provocar Que el enemigo Se levante ¿Sí? La ira Ahí se le acabarán Los amigos Incluso más abajo Nos damos cuenta Que empieza a hablar Que esto provocará La ira aún de la familia ¿Sí? A uno de la misma casa Mostrando dónde está La real batalla Mientras nosotros No operamos Este tipo de actitud Pues las cosas Van a estar bien Entonces Dice Jesús Que el odio Será un odio Tan tremendo Que será un odio Mortal Si alguien Dice Empieza a hacer Correr la palabra De Dios Desde las azoteas Gritarlo Dice no temas Porque en realidad Va a haber un odio Mortal Un odio Si posible De destruir Tu cuerpo Matarte Pero no temas Al que te odia Por eso Más bien Debes estar temblando Del que tiene Poder destruir El alma Y el cuerpo En el infierno Mostrando Que no hay salida La única salida Digamos una Inclusivada Donde Tenemos que escoger Si nosotros Empezamos a hacer Correr la verdad De la palabra De Dios Y el protagonismo De la palabra De Dios Se va a levantar La ira Del enemigo Pero si callamos La ira De Dios Entonces el enemigo Puede Odiarnos Hacernos Que se nos Trate la vida Un poco difícil Acá Pero dice Lo otro Si Si Mostrando El diablo Aborrece Que la palabra De Dios Sea protagonista Y Dios Aborrece Que no la hagas Protagonista En ambos lados Está la ira Por un lado Está la ira Del enemigo Por otro La ira De Dios Si Por eso Observe Cuando Jesús Está hablando El versículo 27 Una vez más Lo que Os digo Lo que yo os digo En tinieblas Decidlo a la luz Y esa es la decisión A la que cada creyente Tiene que tomar Su decisión De una manera Individual Ser una persona Que Quiere evitar El juicio De Dios Quiere evitar La ira De Dios Tiene que tomar Una decisión De una manera Individual De hacer correr La palabra De Dios Hacia otros Eso es individual Lo que os digo En tinieblas Decidlo a la luz Y lo que Oís al oído Proclamadlo Desde las azoteas A gran voz Y luego dice No temáis A los que matan El cuerpo En otras palabras Esto va a provocar Un odio mortal Esto va a provocar La ira del enemigo Ahí se le va a acabar Todo el buen trato De hermanito Y todo por el estilo La gente que no ama a Dios Va en este mundo Así se va a definir Las cosas en el final La gente que hace Protagonista La palabra de Dios Y los que quieren Una vida cristiana Sin hacer protagonista La palabra de Dios Si usted quiere vivir Una vida cristiana Conociendo la palabra de Dios Pero no haciéndolo Protagonista No tendrá ningún problema Con el diablo Pero si con Dios El mal más grande En lo que una persona Puede caer En recibir la palabra Solo para Él La desgracia más grande En la que Jesús Está mostrando Que la desgracia más grande En la que una persona Puede entrar En recibir la palabra De Dios Y quedarse con ella No hacerla correr Porque en ese momento Él está diciendo Lo que yo digo Decirlo Proclamarlo Y no temas Porque habrá un odio mortal Que buscará matar el cuerpo Pero El alma no te puede matar Entonces dice Temed más bien aquel Que puede destruir el alma Y el cuerpo En el infierno Hermano Y si yo no proclamo Si proclamas Puede que hasta mate En tu cuerpo Y eso será En la gran tribulación Ese odio terminará En la gran tribulación Y si no proclamo Dios destruirá Tu cuerpo y tu alma En el infierno Que cosas Se da cuenta Donde está Porque Porque el hablar En la palabra de Dios Hermano Es la super derrota Del diablo Total El traer En la palabra de Dios Pero el no traerla Si Es el éxito De Satanás Y vamos a mostrar eso Tanto en la Biblia Como en el mensaje Porque hemos llegado A este entendimiento De por eso Cuán indispensable Es que usted Entienda el proceso Como traerá a escena La liberación De su alma Si Hemos mostrado Todos estos mensajes El plan de Satanás Es tener al pueblo Dios desarmado El arma es la palabra De Dios Porque sin la palabra De Dios en escena Usted está desarmado No tiene la vida No tiene el sello De Dios No tiene nada Y se tiene la ira De Dios ¿Por qué? Porque Dios dice Si yo estoy hablando Si es su palabra Si Luego dice Más bien tener Temor al que Puede destruir El alma Y el cuerpo En el infierno Pero Señor Va a ser difícil Me ganaré problemas Si yo tomo esta decisión ¿Qué va a pasar conmigo? Y si me votan Y tanta cosa Dice ¿Acaso no se venden Dos pajarillos Por un cuarto? Ni con todo Ni uno de ellos Cae a tierra Sin vuestro padre Pues aún nuestros cabellos Están contados En esa hora Dice Hermano Cuando la gente Ve la palabra De Dios Y quiere tomar La decisión Por la palabra De Dios Va a haber Tanto obstáculo Que la gente Muchos van a asustar Muchos van a ver Que lo pierden Todo Y van a temer Y Jesús dice ¿Acaso Acaso No se venden Dos pajarillos Por algo tan pequeño Que es tal vez Un cuarto de dólar Un precio tan barato Ni siquiera eso Puede suceder Si Dios No determina Incluso Cuanto más Dice De aquel Que decide Ser protagonista De mi palabra Hermano Hasta tu cabello Está con número Están contados Eso significa Que cada cabello Tiene un número Yo le apuesto Número Dice Tanto cuidado Para el que habla La palabra de Dios Que si cayó Tal cabello Dios sabe Si cayó El 50 Cayó El 49 Cayó El 1000 Cada cabello Tiene un número Y es así Dice Para el que habla Mi palabra Para el que hace Correr mi palabra Mi cuidado Será tan minucioso Que cuidaré Hasta de Hasta de un cabello De él Ni uno de ellos Se va a perder Así de seguro Dice Dios Si es que Escucha Lo que yo digo Que promesas Y no es difícil Humanamente Usted no encuentra Nada Lógico Que la gente Se moleste Por hablar La palabra De Dios Pero así Pasa Hay mucha Mucha gente Que han optado Ya por vivir La vida Sin el protagonismo De la palabra De Dios Solamente tomándola Para enfocar En las promesas En las tremendas Cosas que vamos a recibir Allá Pero aquí No están dispuestos A sacar tiempo Para hablar de ella Para pensar en ello Para compartirla No Entonces dice Pues aún vuestros cabellos Están todos contados ¿Es tan importante eso? Así que No temáis ¿De qué están diciendo Que no temas? Hablar de él Lo que os digo Proclamarlo No temáis Más vale Y vosotros Que muchos pajarillos Y sabe Que corona Él corona Esta enseñanza Él corona Esta profecía Y esta instrucción Diciendo esto Cualquiera pues Que me confiese Delante de los hombres Más claro No puede haber ya Cualquiera que me confiese O que hable mi palabra Delante de los hombres Pues yo también Le confesaré Delante de mi padre Que tenga los dientes Y otra palabra Su destino eterno De la persona Depende De su decisión Para con la palabra De Dios Aquí en la tierra Si Y usted dice ¿Qué puedo hablar? Por eso Tenga tanto Para saber que hablar Porque eso Marca su destino eterno Porque esa palabra Al hablarla Al ponerla en escena Es tan grande El beneficio Que le alimenta su alma Que le limpia su alma Que le saca Toda mancha de pecado Que le da ánimo Y fe para lo correcto ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué es? Dice A cualquiera Que me confesaré Delante de los hombres También le confesaré Delante de mi padre Que es de los cielos Cualquiera Que haga protagonista De la palabra de Dios Y yo le garantizo allá Yo me encargo de él Allá Yo me paro por él allá Que bueno ¿no? Pero luego dice lo siguiente Y a cualquiera Que me niegue Delante de los hombres A cualquiera En otras palabras Que tenga una vida cristiana Y no hace protagonista Mi palabra Yo también le negaré Delante de mi padre Que está en los cielos Y luego continúa diciendo No pensé que vine Y traer paz Hermano pero eso Me da problema El pastor se enoja La iglesia se enoja Si hermano Y mientras más avance El tiempo El 99.9% Se va a enojar ¿Por qué? Pues que supuestamente Cristianos aman La palabra de Dios Siempre y cuando No sea protagonista Siempre y cuando Se calle la palabra de Dios ¿Se da cuenta Como Nicodemus había Y callaba? Mientras quería hablar Un poquito rápido Se levantó el sistema Contra él Hay un plan De Satanás Mantener a la gente Dice ya tanto ¿Quieres la palabra de Dios? Te permito Te permito leerla Te permito oírla Te permito oírla Del glúteo Te permito Te permito todo eso Pero no la hables No la hables Y nosotros tenemos Que escoger En esta hora La realidad De la vida cristiana Que nosotros Anhelamos Deseamos Decidimos Tenemos que escoger Lo mejor Buscar El real objetivo Que no sea Una pérdida De tiempo Las cosas En las que nosotros Estamos Gastando Nuestro tiempo Gastando Se da cuenta Nuestro Esfuerzo Para reunirse Debemos buscar Que no sea vano Que no sea Tiempo perdido Queremos lo mejor Para cada hermano Pero recuerde Entonces Miramos en la palabra De Dios Y vemos Las promesas Contenidas En ella Entonces Miramos entonces Que tremenda cosa Entonces Cuando uno evalúa La desgracia más grande Que una persona Podría caer La desgracia más grande En la que una persona Podría caer es Tener una vida cristiana Tener la palabra de Dios Pero no hacerla Protagonista Si Por eso Se da cuenta El mundo denominacional Si Hay que evangelizar Hay que hacer esto Hay que hacer lo otro Pero se da cuenta Donde está su enfoque Presentar el evangelio Pero sin el fundamento De la Biblia Si no solamente Sus ideas Que mira Que tal vez Estás con problemas Que tal vez Tienes esto Tienes lo otro Oh hermanos Con razón Dice Dijo Jesús Que si fuera posible El diablo Engañaría a los escogidos Porque se da cuenta Hasta donde nos permitirá Llegar tan cerca Puede tener la doctrina Correcta La palabra correcta Y estar en la atmósfera Correcta Pero es un cristiano Que en cuanto a la palabra De Dios Él siempre está en silencio Puede que la oiga Puede que la apoye Por eso encontramos A Jesús Diciéndonos estas cosas Cualquiera pues Que me confiese Delante de los hombres Yo también le confesaré Delante de mi Padre Que está en los cielos Y cualquiera pues Que me niegue Delante de los hombres También le negaré Que tremenda declaración Que tremenda desafío En lo que consiste La vida cristiana No se está enseñando La enseñanza Lo que yo les enseño Lo que los doy Y de repente Te lo doy Solo a ti En secreto Nadie más soy yo Pero si la callas Es el mal peor Humanamente No es el peor mal Humanamente Tal vez diríamos Una persona que mató Que secuestró Un traficante Tal vez consideraríamos malo Pero en el mundo de Dios La persona más mala Que puede haber Que conozca la palabra de Dios Y no la haga correr Ese es en el mundo Según la Biblia Esa es la maldad más terrible Y nosotros como cristianos Debemos despegar Fuera de esa unción Debemos despegar Al mundo donde Dios Quiere que vivamos A tal punto Dice que si alguien Saliera al mundo De confesar su palabra Delante de los hombres Siempre estar haciendo correr La palabra de Dios Pero a veces Nos acobardamos Porque de repente Es un creyente A quien la palabra de Dios Entiende Y tiene miedo Porque el predicador Lo vaya a votar De la iglesia Piénselo Y Jesús está hablando Aún cuando los mataran Ahora no los matan Solamente dicen Que les comulgan Le tratan mal Y de repente Cualquier cosita Hasta trabajo puede perder Pero Jesús dice Es tan poderoso Si te paras por mi palabra Que hasta un solo cabello Yo lo tengo cuidado Tanto vale para mí Alguien Que me confiese Delante de los hombres Alguien que no Calle mi palabra Tanto vale para mí Que ni uno solo De su cabello Caerá por tierra Que desafío Que promesa Que realidad Ah pero tan terrible es Si él no me confesara Si él callara Se comprometiera Supiera algo Que está mal Y callara Yo le garantizo Dijo que lo negaré allá ¿Se da cuenta? Si nosotros Retrocedemos O avanzamos Al evangelio De San Lucas Que leímos ahí También es Jesús Refiriéndose Decía el versículo 7 Pues aún los cabellos De vuestra cabeza Están todos contados Cita lo mismo de Mateo Pero dice No temáis pues Más vale Otro que muchos pajarillos Entonces Que tremendo Cuando yo veo Estas cosas Digo Dios mío Dios danos fe Ábranos los ojos Porque ahí está El éxito Para cada creyente Si alguien dice No temiera Y decidiera ser Protagonista De la palabra de Dios Hermano Dios dice Ahí vales Tú vales más Que muchos pajarillos Yo cuidaré de ti Le irá bien En todo Con razón Le dijo a Josué Serás prosperado En todo lo que emprendas Si de día y de noche Mi palabra No se aparta De tu boca Es lo mismo Jesús en realidad Te enseñando Josué 1.8 En realidad Josué 1.8 Lo mismo te enseñando Aquí Allá dijo Terás prosperado En todo lo que emprendas Todo te irá bien Nadie te podrá Hacer frente Y aquí dice Tan minucioso Será mi cuidado Que tus cabellos Están contados Y valen más Que muchos pajarillos Cuidaré de ti Pero va a haber oposición A eso Porque hermanos Hoy día el mundo Está sumido En una unción De querer a Dios Pero sin hacer protagonista La palabra de Dios Sin hacer protagonista La palabra de Dios Solo ese es el gran mal Solo esa es la gran desgracia La peor de todas Entonces dice Pues valen mucho Que van a tener muchos pajarillos Y en eso Usted debe buscar crecer Hermano Piénselo Cuando somos tan escasos Dos o tres palabras Y nos acaba Ya no tenemos mucho que decir Mientras más usted Haga correr la palabra de Dios Más bien le va a ir A usted hermano No solo en el mundo Visible En el invisible ¿Se da cuenta Donde está según la Biblia La receta Para nosotros Como siempre dijimos Vamos a la Biblia Buscándolo mejor Que le vaya bien A cada persona Y miramos en la Biblia Eso Entonces dice Os digo Que todo aquel Que me confesare Delante de los hombres Delante de los hombres Si Que estuviera siempre Confesando mi palabra También el hijo del hombre Le confesara Delante de los ángeles de Dios Su destino está asegurado Allá Yo voy a confesarlo Personalmente a él Pero más el que me negare Delante de los hombres Si Será negado Delante de los ángeles de Dios Que tremenda declaración Ahora vamos a ir A leer Unos mensajes Para mostrar De que se trata esto Para mostrar Como Como Cuán Cierto es Esto Según el mensaje Es el mensaje La más grande batalla Jamás peleada La más grande batalla Jamás peleada El párrafo 82 Puede Buscarlo Para Los que pueden tenerlo Para mirar Esto Nosotros hemos visto Cuando Hemos venido Viendo Todos estos Tres últimos servicios O Específicamente Como el mundo Como hay un mundo Invisible en nosotros Por el cual Viene diciendo Las cosas visibles Para nosotros No hay nada Invisible aquí Que no haya empezado En su mundo invisible De cada persona Entonces nos damos cuenta Que Satanás Sabiendo Sabiendo Donde empiezan Las cosas Él invadió Ese mundo Y era el mundo De la mente Porque todo Empieza ahí Así fue con Dios Todo empezó En su mente En su pensamiento Entonces todo Lo que va a venir A la persona Empieza en su mente En su pensamiento Cuando Cuando David Dio bienvenida En su pensamiento Al adulterio Todo lo que iba a venir Más adelante Sus lágrimas Las desgracias De sus hijos Rebeldes Todo eso era Toda esa desgracia Empezó en su mente Solamente Que Él no conocía Las leyes Pero hoy la Biblia Revela las leyes Que cuando recibimos El mundo de adulterio El mundo de ira El mundo de soberbia Eso tiene sus consecuencias Eso tiene sus consecuencias Es como que Cuando usted dice Voy a tumbar Todas las paredes Pero el techo Yo no lo quiero ni tocar Pero voy a tumbar Todas las paredes Todo Abajo Usted sabe Que por consecuencias Simplemente Ese es inevitable De consecuencias Entonces Todo lo que empezaba En la mente Si ahí era Si ahí era recibido Porque en la mente Usted puede decidir Mantener eso En su mente O sacarlo fuera Lo que llega a la mente La mente es como El mundo aquí Llega todo tipo De cosas Usted va por la calle Encuentra de todo tipo De negocio Todo tipo Todo tipo De personas Todo tipo De vestimenta Todo tipo De religión Así Así se bombardea La mente Todo tipo De cosas De este mundo Si Pero usted Pues toma Las cosas Que están afuera Las que a usted Fue convencido Que le gusta Fue convencido Que le atrae Entonces usted Va y toma eso Y lo lleva a su casa Si Entonces Así es el mundo De la mente Satanás Bombardea Y este mundo Así como controla Satanás Así controla El mundo De la mente Satanás Y bombardea Todo tipo De pensamientos Está invadido Por Satanás Está controlado Por Satanás Y cuando ahí Hay algo Que nos gusta Pensamos en ello Y creamos Una atmósfera Una atmósfera Donde nos Eso es Mantenerlos Pensando en ello Siempre recordando De ello Cuando creamos Esa atmósfera Entonces la mente Es el vientre Si Que ahí empieza A crecer Ese pequeño germen De aquello En lo que usted O cual usted Está pensando Y no se queda ahí No se queda ahí Cuando Cuando una persona Entra al vientre De su madre No se queda ahí Solo cumple un ciclo Cuando ha terminado Ese ciclo Él sale a este mundo Si Y la mente Es el mundo Es un vientre Entonces cuando Cuando termina Su ciclo De la mente Pasa al corazón Y cuando está En el corazón Recién puede actuar Se da cuenta El pequeño Bebé El pequeño becerro El pequeño perrito No se sabe Lo que va a pasar Con él Mientras está En el vientre Es igual a todos Inocente No ha hecho nada Pero cuando sale aquí Si Entonces él empieza A actuar Mientras Caín Estaba en el vientre Pues era un Pequeño bebé No había diferencia Con Abel Pero cuando estuvo aquí Empezó a actuar Religión falsa Falso adorador Homicidio Todo por el estilo Y termina con la marca De la bestia Entonces cuando va Al corazón Recién empieza A contaminar Las cosas Y a establecer Las cosas Desde el corazón Y desde el corazón Va a salir recién Al mundo visible Por eso Jesús dijo Cada adulterio Sale del corazón Cada robo Cada inmundicia Cada una de las cosas Salen del corazón Hablamos bien Detalladamente De estos tres servicios Ahora El punto es este Que Satanás Tiene control Total Del mundo De la mente Así como tiene control Satanás Total Aquí en los mundos En el mundo Natural En el mundo De la política De cada Cada reino Él tiene el control Cada reino Le pertenece Satanás Pero se da cuenta Que un día Cada reino Caerá Y será El reino De Dios Se da cuenta Entonces Cuando Miramos las cosas Podemos ver Cómo es que Dios Traerá escena En el mundo Natural Cómo es que Dios Traerá escena En el mundo Natural Su reino Nos damos cuenta Que es el tiempo Y la profecía De la piedra Cortada sin mano Que irá La imagen Los reinos De esta tierra Y luego Se establece Esa piedra Ese reino Lo cual es El milenio Pero cómo va A tomar lugar Para que tome lugar Para que tome lugar Estas cosas Se da cuenta Que vino A escena A la tierra Científicos Que empezaron A trabajar Con muchos recursos Que había en la tierra Para traer a escena Poder atómico Para traer a escena Poder religioso Poder demoníaco Si Trabajaron Y han traído Tanto poder Tanto arsenal Tanto armamento Que Ya nadie evitará La destrucción De este mundo Pero Se da cuenta Que el mundo Está conectado A Israel Los reinos De la tierra El reino Está conectado A Israel Y de Israel Vino La promesa Que De ahí vendría El rey Y nos Damos cuenta Que cuando La tierra Va a ser Liberada Bajo El sexto Sello Junto Con esa Tierra Están 144 mil En la gran Tribulación Recibiendo La palabra De Dios Recibiendo El sello De Dios Recibiendo El mensaje Que Dios Les envía Si Entonces Entonces El reino Es Regresado De esa Manera También Podemos Ver En el libro De Ruth Como es Que Noemí Regresó A su Tierra Porque Ella Tenía Derecho Redención Pero en medio De eso Una gentil Que se Que entró En escena Ahora Como Satanás Bueno Para Para Poder Entrar A lo que Queremos Hablar Vamos a Tratar De evitar Un poco Repetir Lo que Hemos Hablado Porque No nos Daría El tiempo Y Si usted Si usted Escuchó Las Rédicas Anteriores Pues va A entender Esto Porque si repetimos Vuelta Nos vamos a tomar Mucho tiempo Entonces Nos damos cuenta Que Satanás Ya ha tomado Control Del mundo De la mente Vimos que hay Un campo De batalla Donde van a Enfrentarse La mente ¿Por qué? Porque la mente Es el vientre Ahí empieza Todo Ahí empieza La gran Batalla ¿Sí? Y nos damos Cuenta Que Satanás Cuando colocó Su hijo Lo colocó En un vientre Ahí en Génesis Y cuando Dios Colocó Su hijo También Para la batalla Lo colocó También en un vientre De una virgen Ahora Cuando Cuando nosotros Vemos La forma En la que las cosas Toman lugar Era Que primero Llegaban las cosas A la mente Diciendo que la mente Es un vientre Ahí es donde Empieza a transformarse Ahí es donde Las cosas Empiezan a Tomar su forma Y pasan al corazón Y cuando pasa Al corazón Ya es inevitable Sale afuera Muy bien Entonces Las cosas Las cosas Naturales Así Así son Y para ello Vamos a leer Rápidamente El Evangelio de San Mateo Porque eso es lo que Jesús Declara San Mateo Capítulo 15 Dice El versículo 17 No entendéis Que todo lo que Entra en la boca Va al vientre Y es echado En la letrina Pero Lo que sale De la boca Observe Del corazón Sale Ahora Por eso Le dije Que la desgracia Más grande A la que una persona Puede caer Es Cuando No está De su boca Saliendo El Evangelio Porque eso muestra Que no está En su corazón Y si no está El corazón Muestra que no está En su pensamiento Que esa persona Ha escogido Quedarse En la condición Que Satanás Lo tiene Por eso Dice Porque lo que Sale De la boca Del corazón Sale Y esto Contamina Al hombre Para Satanás Contaminar A la persona Primero Tuvo que Trabajar Y darle Pensamientos A la gente Cuando Satanás Quiere Contaminarlo A usted Va a Amardear Pensamientos A usted Y si nosotros Esos pensamientos Nos gusta Lo Tenemos Pensamos En ello Y le creamos Una atmósfera Y vivimos Pensando en ello Entonces eso Eso crece A tal punto Que nace En el corazón Y cuando Nace En el corazón Toma forma Y luego Empieza a manifestarse Cuando ya Nace un becerro Ya nada Evitará Que se manifieste Los bramidos De becerro Cuando nace Una oveja Usted no puede Callar Los válidos De una oveja Cuando nace Un gallo No puede Callar El cantar De un gallo Cuando nace Un águila No puede Evitar El chirrido De un águila Y cuando nace Un bebé No puede Evitar El grito Del bebé Pero no se Escucha nada Mientras está En el vientre Un bebé Si ahí está Pero no Se escucha No hace bulla Todo es en secreto Así es en la mente Pero cuando llega El corazón De ahí en adelante Empieza a manifestarse Ya nada Va a evitarse Entonces Jesús dice Lo que sale De la boca Esto contamina Al hombre Porque del corazón Salen Todas las cosas Que vemos afuera Todas las cosas Que vemos afuera Del corazón Salen Que los malos Pensamientos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los hurtos Los falsos Testimonios Las blasfemias Estas son las cosas Que contaminan Al hombre Pero de donde Salen todas Esas cosas ¿No? Hurtos Blasfemias Inmundicia De donde sale Del corazón Por donde sale Por la boca Se da cuenta Que antes Que tremendo Se da cuenta Que en el ser humano Sigue habiendo Poder creador Pero para que Se puede Creador Venga Tiene que haber En el corazón Una vida Que necesita El mundo En el cual Él se manifieste Si es un pato Automáticamente Cuando usted ve Un pato Por ahí Automáticamente Piensa Hacerle un patero O un pequeño Lugar donde pueda Nadar Si ve un pez Automáticamente Si usted le dice Vas a tener un pez En casa Empieza a buscar Un lugar Donde tenerlo Con agua Porque es una vida Que sabe Lo que usted necesita Cuando se establece Dentro Del corazón Si Ese germen De adulterio Automáticamente Si Cuando eso ya Está ahí Automáticamente La persona Empieza a hablar La necesidad De ese ser Por la boca Empieza a hablar La necesidad De ese ser Si es Si es un germen De adulterio Automáticamente Va a empezar A mirar Donde hablar eso No puede hablar En cualquier cosa No puede Ir a hablar Y a trabajar En el desierto Para hacer Un lago Si No puedo allá Donde hay rocas Ir a buscar Madera Entonces Cuando se trata De adulterio No va a ir A hablarle A otro hombre Oye mira Tú sabes Que No, no Él va a buscar Donde hablar Esa palabra Donde colocar Esa palabra De adulterio Y no va a ir A hablar A una joven Soltera Tiene que hablarle A una casada Cuando es el germen De fornicación Va a buscar Donde colocar Esas palabras Cuando es Cuando es el germen De robo Va a buscar Donde mirar Para ejecutar Esos actos De robar De rotar Depende La vida Que está dentro Y luego busca Donde colocar Esas palabras Donde esas palabras Van a crear Lo que necesita La vida Que ya nació En su corazón Pero es la misma regla Que Dios usa Para llegar Al corazón Suelta Su palabra Su plan De redención Su mensaje Lluvia De enseñanza De instrucción Para mostrarnos Como Jesús Lo que nos conviene Y lo que no nos conviene Si uno piensa En ello Es el secreto Empieza a pensar En esas escrituras Empieza a pensar En ello Eso empieza a crecer Dentro de su pensamiento Dentro del vientre De la mente Y si usted piensa Lo suficiente Porque a veces Un poquito No más piensa Si usted piensa En lo suficiente Y no quita La atmósfera Hasta que nace En su corazón De ahí en adelante Va a empezar a hablar De eso Empieza a hablar De aquello Que ya está en su corazón Si lo que se estableció En su pensamiento Fue la verdad De rapto De ahí en adelante Usted empieza a hablar Del rapto De peder rapto De voz de arcángel De trompeta de dios Si De cuerpo nuevo ¿Por qué? Porque adentro Ya Se estableció eso Y ahora empieza Donde soltar Esas cosas En creyentes Que no van a Negar No van a blasfemar Entonces busca Un compañerismo Donde soltarlo Así como un hombre Para el adulterio Busca donde soltar Su lenguaje De la vida Que ya está dentro Así el cristiano Que ya tiene La verdad de dios Busca donde Estar soltando La verdad Que se establece En su corazón Para ello Busca gente Que recepcione Él no va a estar Buscando gente Que discuta Gente que la rechace No va a buscar eso No puede Ahí no se establecería ¿Se da cuenta? Un adulto No va a estar Detrás Detrás De otro hombre Si es un germen De adulterio Si es un germen De homosexual Si va a estar así Pues Si Pero si es un germen De adulterio Si es una vida De adulterio Que está en su corazón Ya Él va a buscar Donde soltar Esas palabras Donde eso Eso va a venir A alimentarse Donde va a venir A manifestarse Pero si usted recibió Si La palabra de dios Y es la verdad De santificación Y es la verdad De perfección Usted va a estar Buscando gente Que acepte eso Porque jesús dice El que no come El que oye Y no me confiesa Simplemente está perdido ¿Por qué? Eso significa Que lo ha rechazado En su mente Entonces no pasó Al corazón Entonces no puede Estar en su lenguaje Entonces no puede Hablar de eso Entonces no puede Venir esa realidad Para él Para que nosotros Vengan Para que la realidad Vengan a nosotros Primero tiene que ser En nuestro pensamiento En esas escrituras Usted piensa Le escucha Vuelve a pensar en ello La vuelve a leer Una vez que pasa El corazón Empieza a hablarlo ¿Si? Pero para hablarlo Yo no voy a ir a hablar Allá al alcalde Al alcalde Quiero hablarle del rapto ¿Sabe que te ocupa? No me moleste Oye señor policía Quiero hablarle un poquito De este De voz de arcángel Yo voy a buscar gente Que le interese El tema Para que pueda hablarlo Como deba hablar Con gusto Con expectativa ¿Si? Cuando a usted le amanece Esa verdad Del bautismo En el nombre de Jesucristo Entonces usted se encuentra Con cualquiera allá Usted si le va a presentar eso Usted va a buscar a gente Para hablarle eso ¿Si? Porque entiende Mira estás mal bautizado Tú necesitas a Jesucristo ¿Si? Por eso hay gente Que si reciben Nada más Los fundamentos Del evangelio Y nada más Eso nace en ellos Ya no Ya no pueden hablar De las demás cosas Solo eso Pero hay gente Que ni siquiera El bautismo Se le amanece Por eso que en el bautismo La pueden presentar bien Conforme a la palabra De Dios ¿Se da cuenta? Cada verdad De la Biblia Debe primero Ser algo Que lo recibimos Y pensamos en ello Femental primero No hay otra forma De que venga escena Nada Para la persona Si primero la persona No habla de ello Jesús está diciendo Que si hablamos de él Lo confesamos a él Ya nadie evitará Que él Entre en escena Él dijo Que entraría en escena Para su destino eterno Y aún aquí Dijo Te prometo Que valen más Que muchos pajarillos Te prometo aquí Digo Que ni uno solo De tu cabello Será tocado Sin mi autorización ¿Se da cuenta? ¿Cómo llegar a eso? Por la misma vía Es ahí donde Muchos de nosotros Queremos afrontar La vida cristiana Con la forma Que nunca va a funcionar Y es lo que queremos Leer el párrafo 82 De la más grande Batalla que hemos peleado Está mostrando Como El efecto El cristianismo Tiene efecto Y luego dice El párrafo 82 Estamos muy ansiosos De ver como suceden De ver que sucedan Cosas O sea Ver en escena Las cosas de Dios Estamos muy ansiosos De hacer algo Para Dios ¿Quién no quisiera? Recuerde eso Y usted debe preguntarse Dentro de usted Porque cuando usted examina Es como que alguien Examina el carro Dice vamos a irnos Pero usted entiende Voy a probar las llantas Si están bien Mirar si todo A ver Si tiene buen aire Si Mire el aceite De motor Si Mira la combustible Mira la Examina aquello Que usted sabe Que lo necesita En el camino Si usted quiere caminar Una vida cristiana gloriosa Dentro de usted Usted examina afuera Cuando se trata del vehículo Pero cuando se trata Cuando se trata Del éxito De la realidad De la vida cristiana Usted examina dentro El mundo de su pensamiento Usted examina Que verdades estoy pensando Que verdades me interesan realmente Que tipo de Y eso Porque eso Eso es lo que está En su pensamiento Determina su compañerismo Porque el compañerismo No hay circunstancias Hay gente que tiene Compañerismo por circunstancias Pero cuando usted En su pensamiento Recibe las verdades De la palabra de Dios Definitivamente Va Establecerse para usted El compañerismo De acuerdo a aquellas escrituras Que usted Está recibiendo Y eso no es por circunstancias Cuando es por circunstancias No beneficia nada Pero cuando es por entendimiento Cuando es por anhelo En su corazón De lo que usted necesita Simplemente Nada va a evitar Que se le provea Aquello Que tiene que ver Con lo que usted está creando Se da cuenta Se da cuenta Que si se le proveyó A este hijo de David Con un deseo herrado Se le proveyó La ayuda para eso El compañerismo para eso Se le proveyó Pues más Se le proveerá Lo correcto Entonces dice Nosotros cuando estamos Ansiosos de hacer algo Para Dios Y luego dice Aquí hay una Damita Que está ansiosa De vivir Porque en ese culto Estaba una jovencita En su camilla Ella quiere ser sana Hay otros aquí Deseando ser sanados Y cuando escuchamos Acerca de ese caso Como el del médico La resurrección De los muertos Las tremendas maravillas Que nuestro Dios Ha hecho Entonces nos ponemos Ansiosos Cuando dice Escuchamos lo que Dios Está haciendo Que hemos dado testimonio Muchos Algunas resurrecciones Algunos médicos Testificando de la sanidad Entonces dice Nosotros nos ponemos Con expectativa Nos ponemos ansiosos También queremos nosotros Ver a Dios Y el asunto Es que tratamos De alcanzar eso Por medio de estos sentidos Este profeta dice Las cosas suceden Cuando salen del corazón Suceden Todo adulterio Habido y por haber Salió del corazón Y para que estén El corazón Estuvo en la mente Y para que estén En la mente Tuvo que venir del diablo Porque el origen De todo el errado Es Satanás Y a donde llega Sus cosas de Satanás A la mente Y el origen De todo el mundo correcto Es Dios Pero a donde llegan Las cosas de Dios También a la mente Pero cuando nosotros Dicen queremos Hacer algo para Dios Pero usamos La vía de los sentidos Hermano No hay nada De los sentidos Que lleguen a usted Que le pueda ayudar En su relación Con Dios Eso está contaminado Cada canal De los sentidos Está contaminado Está prisionero Del enemigo Ningún sistema Ningún sistema De este mundo Le va a apoyar La revelación De los siete sellos Ningún sistema De este mundo Porque es bajo El reino De Satanás Entonces dice El problema De que nosotros No vemos a Dios Aunque estamos ansiosos Aunque deseamos verlo Pero porque no lo vemos Porque estamos usando El mundo de los sentidos Estamos alcanzar Tratando de alcanzar Eso por el mundo Por el medio De estos sentidos De aferrarnos A algo aquí Que nosotros tenemos Como la conciencia Como el razonamiento Como la imaginación Si yo creo que el Señor Me va a sanar Yo sé que puede Yo sé que Él puede Yo sé y fe Y yo creo Y yo no dudo Pero todo eso Es una confianza Dentro de uno mismo Pero cuando usted mira Aquí está la escritura Para eso Para cada tema Hay escrituras Sea para sanidad Sea para rapto Sea para perfección Sea para santificación Hay escrituras Que no debemos Si yo creo que Dios Yo creo que Dios Me santifica Yo creo que lo No debemos ir A las escrituras Para mirar Como eso toma lugar Para cada punto Hay sus escrituras Entonces dice Tanta gente Muchas veces Malinterpreta la palabra Yo He sido malentendido En esto En cuanto a ser llamado Al altar Entonces vamos a explicar Cómo funciona Cómo la gente fracasa ¿Por qué realmente La gente que desea Ver las cosas de Dios Fracasa? ¿Por qué la gente Que desea Amar a Dios Y vivir una vida cristiana? ¿Por qué fracasa? Recuerde El fracaso Es más difícil Que el éxito En el cristianismo Porque para el fracaso De presente De por medio Está Satanás Y para el éxito En el cristianismo De por medio Está Dios Definitivamente Pues hermano El mundo de Dios Es más fácil Para cualquiera Pero por qué Fracasa la gente Falta de entendimiento De cómo funciona esto Escuche Dice Miren La gente me dice Que por qué Usted está Contrayamado Del altar Hermano Vengan Arrepiéntanse Vengan Para orar Por ti Da tu vida A Cristo Y bueno Algunos decían Si me llaman Me recibo al Señor A veces uno Algunos te tipica Yo estaba ahí Hermano Dice Y el predicador Habló Pero yo estaba esperando Si me llamas Si me llamas Señor serás tú Si me llama No Si yo quiero A ver A ver A ver Cuando usted va Allá Tal vez A una institución Y dice A los primeros diez A los primeros diez Que lleguen Se les va a dar Sus mil dólares Usted estará sentado No si me llaman Mi nombre iré Si no No Cuando usted encuentra Que hay algo bueno De promedio Usted no va a esperar Que lo llamen Va a lanzarse Y va Si se golpea Lo que sea Pero quiere estar primero Porque entiende El valor que hay Y cuando la gente No, no, no Me dice nada Si me dijeran algo De repente Yo lo haría Es ahí el fracaso Porque en realidad No cree Y no sabe El valor que tiene La vida cristiana Porque viéramos De estar desesperando Habiéndonos paso Porque es más Que mil dólares Hermano La ganancia Es no solo Para esta tierra Para el mundo venidero Pero dice ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué la vida cristiana? Entonces dice Muchos buscamos Hermano Ríndete al Señor Hermano Da tu vida a Cristo Es como lo mismo Que le dijera Hoy Deja de ser pobre Recibe los 100 millones De dólares Que te están dando Por favor Recibelo Y hermano La vida cristiana Es más que 100 millones De dólares Pues Pero que no funciona De la manera correcta Es por falta De entendimiento Por falta de actitud Por falta de expectativa Y el profeta De explicar Por qué la gente Fracasa Porque ven los obstáculos Aceptaron las cosas Contrario a lo que Dios dice Han decidido ver Diferente a la Biblia Entonces dice aquí Miren dice El párrafo 84 estoy Alguien Toma otro por el brazo Y le dice Oh hermano Juan ¿Sabes qué? Tú y yo hemos sido vecinos Todo este tiempo Vas a sacar al altar Arrodíllate Hermano somos amigos Tú sabes Yo te aprecio bastante Y el Señor te ama Hermano Piensa en tu familia Tu esposa Tu abuelita Y lo pone el brazo Y lo pone el brazo Y vamos hermano Y el otro está bien Por eso dice La gente Fracasa Porque están buscando Llegar a Dios Usando qué No la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Es para mostrar La palabra de Dios Nos muestra la verdad Y nos asegura No hay una sola promesa En la palabra de Dios Que yo no la pueda cumplir Dios nunca fanfarronea En sus promesas No exagera Todo lo que haya colocado Es verdad Y cuando la gente la ve ¿Sabe que es correcto? ¿Sí? Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera va a esperar Que le digan hermano No Él va a estar buscando ¿Sí? Cuando usted tiene necesidad Usted anda Busca a alguien ¿Se da cuenta? Y tal vez no quiere Y no abre Y otra vez Y le dice Regresa otro día Y vuelve Porque tiene interés Sabe que hay un beneficio De promedio Una necesidad suya Y un beneficio Que pudiera recibir Por eso hermano ¿Qué está mal con nosotros? La actitud En la vida cristiana ¿Pero por qué la actitud Está mal? Por causa de que Nosotros estamos usando Los sentidos Los sentidos son muy cobardes Negativos Débiles Por emprender las promesas De Dios Entonces dice ¿Qué pasa? Usted podría decir a alguien Le toma por el brazo Hermano Juan Mira Tú sabes Sabes que somos amigos Tú y yo somos vecinos Todo este tiempo Pasa acá al altar Arrodíllate Entonces el profe dice ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Está llamándolo a Cristo? ¿Qué está haciendo? Quisiera tener Dice acá un pizarrón Que pudiera mostrarle Lo que él está haciendo Para mostrarle Lo que está haciendo Dice ¿Se da cuenta? Por eso con nosotros Por eso le dije La gente dice Sí hermano Hay que ganar Además para Cristo Hay que hacer evangelismo Pero de esta manera De esta manera Lo hace el mundo Denominacional Hermano mira Tú sabes que ya viene el fin Tú sabes que ya puede empezar La tercera guerra mundial Como yo escuché Un predicador del mensaje Y hasta me dio Dolor de cabeza Angustia Uno como que quiere llorar Dice ¿Qué está pasando? Empezó a predicar Mira lo que dice Mira lo que dice Futín Mira lo que el Papa Mira Israel Y mira este Cómo entró el presidente allá Que su nombre Significa trompeta Y que no sé Que no sé cuánto Y que Estados Unidos Y mira cómo todo habla Que estamos en el fin Y bueno De pronto dice ¿Sabes por qué predico Estas cosas? Porque yo espero Que conociendo los eventos Que nos hablan Que estamos en el fin Eso nos anime A acercarnos más a Dios Ay si hermano El fin viene Eso Esa es la forma De acercarse Entonces el profeta Dice lo mismo Mira Juan Mira y sabes Te puedes ir a lo infierno Ah si bueno Y el profeta Dice voy a mostrarle Lo que están haciendo También la denominación Pero que uno En el mensaje Diga Les muestro los eventos Que están ocurriendo Para que eso Nos haga desesperar Por Dios Los eventos De este mundo Van a hacernos Desesperar por Dios Es un insulto Al Evangelio Vamos a mostrar por qué Mire Quisiéramos tener Un pizarro Para mostrarle Lo que él está haciendo Él está intentando De llegar Al alma De la persona Por los afectos Mira Juan Tú sabes Le pone el brazo Hermano Esta es tu oportunidad No la desperdicies Aprovechala ¿Qué canal está usando? Los afectos ¿Si? Cuando empiezas a mostrar Mira la Rusia Mira los misiles Mira el poder atómico Mira Putin Mira lo que ha dicho Este Trump Y tanta cosa ¿Qué está mostrándolo? Mira lo que va a pasar Usa razonamiento Imaginación Y luego Siembras el miedo Dice que el líneos Hermanos Porque ya está cerquita Recuerde Aquello que va a tomar lugar Es aquello que hablamos Y lo único La única forma De llegar al alma La única forma No es por los afectos Ni es por el razonamiento Ni es por la imaginación No son por las cosas De esta tierra Porque si fuera por eso Hermano Si fuera por los eventos De esta tierra Los de la NASA Serían los que tienen Fe de rapto ya ¿Saben por qué? Porque ellos si saben Lo que va a pasar Con la tierra Ellos saben Que no hay otra opción Ellos saben Son conscientes De todo el armamento Que hay Si Todos los científicos Del mundo militar Entienden las armas Que tienen Y saben Que no hay forma Y saben Lo que tiene Rusia Y si espían Los unos a los otros Y si fuera los eventos Que el miedo Nos acerca a Dios Es el rapto Que yo ya tuviera Fe de rapto Pues Si Entonces el profeta Dice ¿Qué está usando? Está buscando llegar A su alma Por el mundo De sus afectos Eso no funciona Esa no es La avenida Seguro No es Por eso dice el profeta Yo voy a mostrarles Porque hay tantos Vacazos Voy a mostrarles Porque el evangelio No tiene poder Y no Viene Dios A la escena Aun cuando la gente Quiere hacer algo Por Dios Aun cuando la gente Quiere servir a Dios Quiere hacer algo Por Dios Aun cuando Todo ese buen deseo Está Porque no hay Porque están usando La avenida errada El mundo de la mente El mundo del entendimiento El mundo de los eventos Entonces dice Estoy con el párrafo 85 Quizás el esté obrando A través de que Tal vez está usando Un recuerdo Muchos tal vez Están usando un recuerdo Mira tu abuelita ¿Te acuerdas Que oraba por ti? O por un sentido De su alma Oh hermano Juan Mira tú tuviste Una madre tan maravillosa Mire ya murió Hace mucho tiempo ¿Qué está usando? Dice Su memoria Estaba trabajando Queriendo trabajar Con la memoria Y luego Con los afectos Mira ¿Te acuerdas tu mamá? Tu mamá venía A esta iglesia Uh si tú Tu mamá oraba por ti Yo lo escuché una vez Que siempre oraba por su hijo Y oraba por ti ¿Quién sabe Dios Va a responder su oración De tu madre? Y si es que Lo pone el brazo Vamos Juan Usa la memoria Usa los afectos Usa el razonamiento Para buscar llevar Alguien a Cristo Buena la deseo ¿no? Buena la intención Pero no funciona Y puede que lo lleva Al altar Y lo hace llorar ahí Pero Seguirá con un buen deseo Solo son Cosas físicas Y la gente Nunca llegará a Dios ¿Por qué? Por eso hermano Dios no se envió Un mensaje Para que las cosas Si funcionen Y eso queremos ver Que cada creyente Ahora depende Cuán interesado Está usted En que su vida Funcione En su relación Con Dios Eso depende De cada uno Anhelamos hermano Verla usted Una relación Con Dios Pero Como es Como debe ser Y para ello Queremos aprovechar Cada oportunidad Que tenemos Para evocarnos En eso Entonces dice Dice ¿Qué estás usando? Mira Juan tú tuviste Una madre tan maravillosa Ella murió hace mucho tiempo ¿Qué estás usando? Es su memoria Y uno no lo puede hacer eso Tiene que venir Por la Por la avenida De libre albedrío Usted mismo Que se lo permite A la palabra De Dios Entonces dice Esto no funciona Que funciona entonces Tiene que venir Porque la persona Libremente Ella decide Ella se mueve Aunque le diga Dice No hermano Mejor piensa El otro día Por eso cuando hermanos A veces quieren bautizarse Hermano Después Más adelante Porque quiero Que vengan convencidos No hermano De una vez Bautízate de una vez No Espera Si Hermano Espera Después Un poquito Hay que demorar A ver Cuando usted ve Con visión Ahí si vamos No hay problema ¿Sabe por qué? Porque hay que cuidar Que la gente No opere Por sus sentidos Que cuando la gente Está convencida Vea una verdad De la palabra de Dios Él lo busca Ya no lo están rogando No lo están Hermano Mira que no sé qué Por favor No, no Entonces Tienen que venir Usando la persona Su libre albedrío Usted mismo Se lo permite Dice a la palabra de Dios Usted no pasa Porque su madre Fue una mujer buena Usted no pasa Porque su vecino Fue tan bueno Pasa porque Dios Le llama a usted Que venga Y usted lo acepta En base a su palabra Esa es la base ¿Cómo venir? Porque usted ve La palabra de Dios Lo ve Y toma su decisión Y eso es lo que pasa Con mucha gente Ven la palabra de Dios Y dicen Si pero Pero entonces ¿Por qué Dios no lo revela Al pastor? ¿Por qué Dios no revela Al apóstol? ¿Y por qué Dios no le dice Al presbítero eso Si fuera así? Es como Yo estaba hablando Una vez con alguien Acerca del mensaje Del autismo Pero hermano Pero si fuera Dice Verdad ¿Por qué Dios? ¿Por qué no gente Más importante Lo predican? ¿Por qué ellos no Escuchen entonces A Billy Graham Predicarlo eso? Ahora a Roberts Y a Vila Y a tantos ¿Por qué? Si fuera así ¿Por qué ellos no lo predican? Gente más importante Claro me lo dices ¿Pero tú quién eres? ¿Por qué Dios no usa Entonces los que realmente Tienen influencia Los que son conocidos? Le digo O sea que si lo escucharas A ellos lo creerías No pues ahí Se lo creería Yo le dije Te voy a mostrar Uno más importante Que Billy Graham Uno más importante Que Y a Vila Que todo lo que quieras Que lo predica Te voy a mostrar A uno que Jesús mismo Le dio las llaves Aquí está Pedro Él lo dice Él lo predica Y he hecho dos No si Pedro Si pero ¿Se da cuenta? O no es más importante No, no, no Eso si pero ¿Se da cuenta? ¿Qué es? El creyente No eleva personas Más alto Que la palabra de Dios Mira digo Pedro dijo Tenemos la palabra Profética más segura Yo no le puedo Tener confianza Absoluta A tus predicadores A ninguno Ni en mí mismo Pero si en lo que Dios Ya vindicó Que es la verdad Ungida por el Espíritu Santo Y uno de esos Le dijo es Pedro Y él lo predica ¿Quieres que te muestre otro? Pablo lo predica ¿Te muestra otro? Felipe lo predica Aleluya Ah no Pues ellos si Pero entonces Entonces ¿Por qué ellos no lo revelan Los de acá? ¿Se da cuenta? Entonces la gente Usa el razonamiento Si fuera una verdad ¿Por qué los que ya Están predicando En grandes campañas ¿Por qué ellos no lo hablan? El razonamiento Pero el profeta dijo Por eso la gente Nunca llega a Dios Pero el que llega a Dios Considera La palabra de Dios Más alto Que todas las cosas Por eso dijo Lo que yo os digo Eleven lo alto Grítenos desde las azoteas Lo que yo os digo Con su voz Con sus actos Entonces dice aquí Usted pasa porque Usted acepta a Dios En base a su palabra Esa palabra Significa todo Esa palabra Cuando usted viene Cuando alguien Para que alguien No fracase En la vida cristiana Para que alguien No falle En su vida cristiana Él tiene que entender La palabra es todo No hay nada más Sobre la No, no Si a mí me muestras En la palabra Listo Yo lo hago Si pero fulano lo dijo Ay no más Dice un creyente Que no va a fracasar Uno que llega El profeta dice De esa manera Llegamos al alma De esa manera Es la única manera De llegar al alma En la vida cristiana Es tomar la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Es diseñada Para despertarlo a usted En su regreso a Dios Enviada para ello Entonces dice ¿Por qué la gente fracasa? Porque toma la palabra de Dios Pero también lo mezcla Con razonamientos Con aspectos Mira ve Sirve al Señor Mira Juan Tú sabes Tu mamá Tu abuela Yo soy tu vecino No me rechaces No me vas a menospreciar Este deseo Que Dios me ha puesto En mi corazón El Espíritu Santo Por algo me puso En esta hora aquí Para ponerte el brazo Yo no sé Por qué te puse el brazo Hermano Buscando todo razonamiento Como predicadores Yo ni sé Por qué les estoy hablando Hermano Estas cositas Pero seguro Es porque yo le he puesto En mi corazón Y seguro Es porque alguien Aquí tiene que oírlo Seguro, seguro, seguro Seguro Puro razonamiento Y la gente dice Si seguro Seguro para alguien Será pues Y sigue el razonamiento Corriendo De esa manera Que han hecho Sacan a Dios Fuera de escena Pero usted no puede decir Seguro así será Puede que sea Usted cuando apunta Las palabras de Dios Usted sabe Es así Es verdad Ahí no hay nada De tal vez De será No será Ahí hay 100% Seguridad Certeza Aleluya ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué es? ¿Cómo llegar al alma? La gente La gente quiere llegar Al alma Porque solo Dios viene al alma Como en el Antiguo Testamento Solo Dios llegaba Al hogar saltísimo Ahí ¿Y cómo llegar Traer a escena Dios al alma? Es por la vía De la palabra No es por la vía Del buen trato Del consejito No, no Es por la vía De la palabra Es que el creyente Vea la palabra de Dios Y se convenza Y camina Y cuando él camina Por la palabra de Dios Va a encontrar obstáculos Por hermano Va a encontrar dificultades Dijo El diablo Incluso Amenazas Peligro Y preocupaciones Que puede perderlo todo No te preocupes Dijo Si yo cuido De los pajarillos Más cuido de ti Oh hermano ¿Qué haría Dios Por nosotros más? Si nosotros pusiéramos Nuestra principal Necesidad La palabra de Dios El resto de nuestra vida Y para ello Se necesita Una atmósfera correcta Un compañerismo correcto Si Siembre la actitud correcta Y buscaríamos eso Y Dios nos lo proveería Es como que Ustedes Voy a comprar un vehículo Para eso Te necesita un lugar Donde estacionarlo También necesita Tal vez nunca Nunca Iba por ahí A las gasolineras Pero ahora Necesita estar Siempre abasteciendo De gasolina O de diésel Lo que sea Con lo que funcione El motor Cuando uno toma La palabra de Dios Para la espera De su alma Entiende Necesita la palabra De Dios Y todo lo que ayude A eso Solo a eso Entonces cuando usted Lo recibe Esa palabra Significa todo Esa palabra Si usted puede Despejar Todo el camino Toda conciencia Todos los sentidos Y permite que solamente Entre Escuche Y permite que solamente Entre la palabra Esa palabra Se producirá exactamente Así como se produce El adulterio Así como se produce La fornicación Así como se produce La ira El enojo El homicidio Así como eso Se produce en la tierra Por la vía De pensarlo Luego Nacer en el corazón Y luego hablarlo También se producirá La palabra de Dios Si va Sola Si no se mezcla Con razonamiento Por eso hermano Que usted La mayoría De la predicación Está centrada En trabajar Con el sentimentalismo De la gente Oh hermanos En este momento No siente llorar No siente Cierra los ojos Llore Haga esto Bonito Y no puede decir Una bonita atmósfera Hermano Pero el profeta Dice Mire este Y todavía dice Quisiera una pizarra Para mostrarle Lo que este hombre Está haciendo Está trabajando Con los afectos De la gente Está trabajando Con la memoria De la gente Acuérdense Cuantas veces Usted le falló A Dios Acuérdense Llore por eso Se da cuenta La gracia Que no sé No sé cuánto Oh hermanos Queremos la realidad De Dios Y eso es Abrir nuestros ojos A las verdades Lo que ella dice Que hagamos Lo hacemos Lo que dice Que no hagamos No lo hacemos Entonces dice Si usted pudiera Despejar todo el camino Toda su conciencia Todos los sentidos Y permite que solamente Entre la palabra Dios Esa palabra Se producirá Exactamente Pero aquí ven Dicen con lo que Ella está cubierta Ustedes dicen Pues usted Usted Dice Entonces Hermano Entonces la conciencia Entonces los sentidos Entonces los demás No tienen nada que ver Con eso hermano Hermano Entonces mis sentidos Entonces lo que yo pienso Lo que yo siento Si hermano Yo sentí El Espíritu Santo Cuanto siente La presencia de Dios Amén Y la gente Quiere llorar Dios hermano Abrace ese hermano No Oye hermano No parece malo Pero recuerde Que eso repercute En su relación con Dios Porque usted activó El canal errado Es importante Activar el canal correcto Por los sentidos Nunca va a fluir Dios hacia su alma Nunca Nunca por el razonamiento No es el canal Lo único por donde Dios Va a llegar a su alma Es por la vía De la palabra de Dios Y no mezclarla Por eso dice Hermano Y los sentidos Seguro que si Vale Pero si usted Le da la entrada A la palabra de Dios Y luego la cubren Con la conciencia Y ella ya no puede crecer ¿Cuál es el problema? Dice de todos Han recibido La palabra de Dios Pero luego Lo han mezclado Para ayudar Con la memoria Con el razonamiento Con la conciencia Con los afectos Con la imaginación Lo mezclar Listo Eso anuló El efecto Del evangelio Eso anuló La gloria Del poder Por el cual Cristo ha pagado El precio Para nosotros Cuando se camina En esta vida cristiana Caminemos de esa manera Yo la puedo apreciar A usted Podemos ser amigos Tenemos compañerismo Trabajamos juntos Pero hermano Cuando se trata De la palabra de Dios Está sobre Cualquier amistad Está sobre Cualquier relación humana Acaso no dijo Jesús El que ama Madre Padre Más que a mí Ya no es digno Leímos ahí Cuando Jesús Está hablando Eso Leímos El que amar Hermano Hermana Más que a mí No es digno de mí ¿Por qué? Porque está mostrando Si cada creyente Él será más Que un lirio Más importante Que muchos pajarillos Cuidaré de él Tan grandemente Siempre y cuando Él Con mi palabra No permita Que nadie Se meta ahí Si cada creyente Si cada predicador Fuera tan valiente Aunque le costara Que le voten De la iglesia Aunque le costara Perder su puesto De predicador Se quedará Con la palabra De Dios Sería de tanto valor Sería de tanto valor Para Dios Que Dios cuidaría De él Que Dios Lo bendicaría Que Dios Lo honraría Oh hermanos Eso es El punto Por eso Los sentidos Están bien Pero si usted Da entrada A la palabra Y luego La cubre Con la conciencia Ella ya no puede crecer Porque sería Una palabra Deforme ¿Quién es lo que Malogra las cosas Cuando nosotros Lo cubrimos Con el razonamiento Con la imaginación Y nosotros usamos Nada más La vida cristiana Como algo más De nuestra vida No debe ser El principal objetivo La razón de ser Para nosotros Eso marca la diferencia Rápidamente Vamos a leer Otro sitio Es el mensaje Preguntas y respuestas Del Año 64 30 de agosto De 1964 Preguntas y respuestas 4 La parte 4 30 de agosto De 1964 El párrafo 29 El párrafo 29 Para mostrar estas cosas Ve Por la cual Nosotros podemos trabajar Aleluya Dice Si Párrafo 29 Por ejemplo Aquí Dice Jesús hizo una afirmación Una promesa El hombre interior Cuando usted ve Dice Una promesa Que la Biblia dice El hombre interior El alma Dice que eso es verdad Lo cree Pero el hombre exterior Razona Que eso no puede ser verdad Para ustedes Son dos mundos Y esa es la lucha Porque el hombre El hombre de afuera Está controlado Por Satanás Es el mundo de la mente Es el mundo de la mente Cuando usted mira La palabra de Dios Va a decir Si claro Yo creo eso Hermano ¿Crees en una vida Ser perfectos? ¿Crees? Si, si Si Pero ese es Jesús O la profeta O el profeta Cuando usted lo presenta Los rexitos De ministro En la Biblia Si, no Que Pablo decía eso Pero no era así O mira la vida Del profeta No es que el profeta Era profeta Ese es el hombre exterior Porque el alma Nunca cuestionará Ninguna escritura A cada una Hermanos No hay un pero El alma no pone peros El alma no pone peros El alma no ve límites El alma cree En la palabra de Dios Lo que ella pide Si, hermano Compañerismo Si, pero No, el alma no pone peros Hermanos Si, pero que dice el pastor Pero la iglesia Pero esto Pero pierdo Pero el trabajo El alma no pone peros Ese es el hombre exterior Porque el alma siempre dirá Es verdad Pero el hombre exterior Razona y dice Que eso no puede ser verdad Entonces ¿Qué deben hacer ustedes? Ignoren al hombre exterior Y acepten el hombre interior ¿Qué dice el hombre interior? Acepten la actitud Que siempre da Dice amén A la palabra de Dios Ahora dice Es la misma cosa Que la que Pablo está hablando Él está Pablo está hablando Que el hombre natural Está vendido Bajo la ley Del pecado Al pecado carnal Cada uno de nosotros Es igual Esa es la razón De que tenemos Los problemas que tenemos De casados Cuatro, cinco veces Y aquello Tanto pecado ¿Qué hay? Gente casada Cinco veces Clases de pecado Adulterios Y todo lo demás De nuestra vida Es debido a esas cosas Es debido a que Leemos la palabra de Dios Y luego Dejamos que nuestros Sentidos decidan Eso trae consecuencias Todo tipo de adulterio Todo tipo Todo tipo De cosas erradas Es porque la gente Recibió la palabra de Dios Pero lo mezcló Con su sentido Y el origen De todas esas desgracias Definitivamente Empieza en el púlpito El origen De todas esas desgracias Empieza en el púlpito El predicador Porque él siembra Esa cizaña Entonces dice Todo empieza ahí Todo pecado Todo adulterio Y todo lo demás En nuestras vidas Es debido a esas cosas Somos carnales Y esa parte Deben morir Pero luego En el interior Somos un hombre espíritu El alma En el interior Escuche El alma En el interior Y eso Es fe En la palabra De Dios ¿Qué es el mundo Del alma? Fe En la palabra De Dios No fe En lo que dice Fulano No fe En lo que siento No fe En lo que creo No fe En lo que veo Es que yo si lo creo No el alma No tiene fe En eso Es que así lo siento Es que así soy El alma No tiene fe En eso Ese es el mundo De la mente Es el mundo De Satanás El mundo De la mente Pero el mundo Del alma El mundo De Dios Es fe En la palabra De Dios Luego dice Traemos nuestro Una vez que tomamos Eso En la esfera del alma Fe en la palabra De Dios ¿Sabe que va a pasar? Traemos a nuestro Cuerpo exterior Lo traemos Bajo sujeción ¿A quién? Sujeción A la palabra De Dios Por medio De la fe ¿Se da cuenta? Ese es el éxito De la vida cristiana Cada creyente Puede traer A su mundo exterior Sujeto A la palabra De Dios Siempre y cuando Decida Recibir la palabra De Dios No mirando Las circunstancias ¿Abrambas a tener Un hijo? Como si soy Viejuilla estéril Mi mujer es estéril Soy anciano ya 25 años atrás Tal vez Pero hoy A los 100 años ¿Se da cuenta? Circunstancias No habían a favor Pero la fe Nunca le descrea A Dios El alma No puede Descreer a Dios Está diseñada Para decir amén A la palabra De Dios ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia Es que nosotros Tomamos la palabra De Dios Y dejamos Que las circunstancias Nos aten Hermano ¿Y qué? ¿Qué pasó? Es que el trabajo Es que esto Es que la hora Es que lo otro Es que lo otro No haga eso Ese es el diablo Es el hombre de afuera Es la mente Porque el alma Siempre dirá amén A la palabra de Dios Al costo que sea Por eso dijo Va a haber obstáculos Cuando toma la palabra de Dios El diablo se ve enojar Y hasta que puede Que se active un odio mortal Hasta que puede Que pierda muchas cosas Y te parezca muy difícil Pero si tú Digo ¿Me confiesas? Con tus hechos Con tu Porque obras expresan la fe Con tus palabras Con todo tu mundo Serás Tan importante Que ni un cabello De ti caerá por tierra Sin que yo lo permita ¿Por qué hermano No estamos bajo Esa realidad? ¿Por qué? Dejemos de mirar Con nuestros sentidos Dejemos de nosotros Ve Tomar la palabra de Dios Y mezclarla Haga de la palabra de Dios Su principal interés Por eso Jesús dijo Es tan Tanta grande La desgracia Cuando la gente Decide vivir su vida cristiana Y no confesar La palabra de Dios Es tan grande La desgracia Si Pero cuando La gente recibe La palabra de Dios En su alma Eso es fe En la palabra de Dios Y luego dice Tenemos a Todo nuestro cuerpo Exterior Bajo sujeción A la palabra de Dios Por medio de la fe Quien no quiere eso Y Dios muestra Como eso es posible Si Permíteme leer La más grande Batalla jamás peleada Párrafo 124 Párrafo 124 Dice así Usted dice ¿Verdad hermano Branca? Entonces ¿Por qué funciona Así con algunos Y con otros no? ¿Por qué Con unos funciona La vida cristiana Y con otros no? ¿Por qué unos avanzan Y otros no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué unos Son libres De tanta preocupación Y tanto negativismo Y otros no? ¿Por qué unos viven Tan cargados Mirando las circunstancias Y viéndolo todo difícil Y otros no? ¿Por qué? Aquí está el punto Es por causa Del conducto Que ellos están usando Uno es Los sentidos Y el otro La palabra de Dios Es por causa Del conducto Uno puede observar Afuera Y verlo Uno de ellos Observe Cuando él Cuando él Cuando él Observa las cosas Desde la mente Mire su lenguaje Y cuando él mira Desde el alma Mire como es la persona Es la forma en la que Usted ve las cosas Si usted mira las cosas Con su mente Definitivamente No puede hacer nada Por Dios Porque la mente Es tan cobarde Para las cosas de Dios Háblenle ustedes De compañerismo Al que pere su mente Para él Para él Le pides algo Como dijo alguno Claro tú no tienes Responsabilidades No tienes hijos Que mantener Por eso no es así Si no se trata de eso Se trata de nuestra eternidad ¿Se da cuenta? Dice aquí Es por causa del conducto Usted puede observar Afuera y verlo Pero usted tiene que tenerlo Aquí adentro Cuando usted tiene adentro En el alma Mirando en esta dirección Mirando hacia afuera Desde el alma No estar allá afuera Mirando hacia adentro No de las cosas de afuera ¿Se da cuenta? Mirando La cosa de afuera Y de ahí llevárselo adentro No, no, no Dice es estar desde adentro Mirando No estar allá afuera Mirando hacia adentro Usted tiene que estar Adentro Mirando hacia afuera Desde el alma Mira hacia afuera Ahorita Vamos a ver Cuando usted entra Al mundo del alma El ver del alma Es más poderoso El oír del alma Es más poderoso Porque su fuerza Del alma es Dios Su naturaleza Del alma es Dios Cuando usted mira Del mundo De los sentidos Si Son Las cosas Que usted Aquí ha obtenido Por su esfuerzo Si Dios Si Dios Nos motivara A nosotros A ver Tal vez Hagan una reunión Tal vez Hagan este viaje Tal vez viajen A tal sitio Si miramos Si miramos con la mente Nosotros rápidamente Consultaríamos Con el dinero Con la distancia Consultaríamos con todo Así lo hace un hombre Que está afuera Y Hallaría muchos obstáculos Pero cuando mira Desde la esfera del alma Cuando él mira Desde la esfera del alma Ya no ve límites Porque él está mirando Desde los recursos De Dios Es exactamente Como que A nosotros Nos dijeran ¿Sabes qué? Nos dan una orden Quiero que trabajes Conmigo Ya primer día De trabajo Anda Y trae Y cómprame Unos cinco aviones Quiero que la otra semana Estén aquí Encárgate de Comprarlo Esos cinco aviones Para doscientos Trescientos pasajeros Súper aviones Usted diría que Tal vez unos de juguete Podríamos ir a conseguir Si estuviéramos trabajando Con alguien Que le paga Pues diez dólares diario ¿Sí? Y que Y que Sus máximas posiciones Son una moto O una bicicleta Y que le mande Comprar cinco billones Definitivamente Usted Vería imposible eso Pero cuando Usted se va A trabajar Un super millonario ¿Ve? Y no solamente Le dice Anda La compra Si no le da El dinero Para ello Y usted sabe Que lo puede hacer Usted no estaría Negativo Porque usted sabe Que el que me mandó Si tiene para comprar ¿Sí? ¿Por qué la actitud Aquí? ¿Por qué la actitud Aquí sería negativa? Si es que alguien Que apenas Su posición Es una motocicleta Si me pide Comprar Aunque sea un avión ¿Por qué sería negativa? Porque sé que no tiene Sé sus potenciales Sé sus recursos ¿Sí? Pero por qué Con lo otro no Porque tal vez Veo allá Tiene su aeropuerto Tal vez privado Tal vez tiene su flota Allá todos los días Está saliendo Allá en el aeropuerto Y ahora quiere añadir Cinco más En su flota No lo vería difícil Porque sé que Él tiene los recursos Entonces ¿Qué es? Yo no estoy Haciendo No se me está pidiendo A mí Que haga las cosas Con mis recursos Y no solamente Soy un portador De los recursos Del dueño Exactamente Cuando nosotros Estamos operando En el alma Los recursos Del alma Es Dios La naturaleza Del alma Es Dios La fuerza Del alma Es Dios El poder Del alma Es Dios El verde Del alma Es Dios El alma Ya no ve Nada negativo A lo que Dios Dice Y todo lo que Dios Dice ya está En la Biblia Todo lo que Dios Dice ya está En la Biblia Todo lo que Dios Dice El alma No lo ve No lo ve Obstáculo Porque sabe El alma Que todo lo que Dios Dice Él lo cumple Y tiene los recursos Para eso Y tiene el poder Para eso Tiene la capacidad Para eso Ya no es negativo Y si Él me lo pide Es porque me va Me ha provisto Lo que se necesita Pero si lo miro De mi mente Automáticamente Voy a ser negativo Porque estoy pensando Yo me pide algo Que yo no puedo Exactamente Por eso dijo Jesús Si Oíste que fue dicho No matará No adulterará Será la ley Y la ley Nadie pudo vivirlo Pero yo os digo Magnificó la ley Si allá no podía Mucho más soy Y porque Dios Lo hizo así Para que Él Nada más Sea el que pueda Y Él no nos pide Para nosotros Ni en nuestra capacidad Nos pide Nos pide por Él Para Él Y en su capacidad De Él Que fácil así Pero si ¿Cuál es el problema? Porque funciona en unos Si y en otros no Porque nosotros Miramos las circunstancias Miramos nuestra capacidad Miramos las cosas Con nuestro razonamiento Y de esa manera Nada funciona Pero donde es el secreto El secreto De estar a mirar En la esfera del alma Si es la palabra de Dios Si es el plan de Dios Pues nadie evitará Que eso se cumpla Entonces depende Desde donde estamos mirando Entonces dice Si usted mira El problema Que usted mira De afuera hacia adentro Pero usted tiene que estar Adentro mirando Hacia afuera Y cuando usted mira Adentro Si Y Dios viene Y le dice Un poco de compañerismo Usted sabe Él me va a proveer Los medios para eso La fe para eso La actitud para ello Solamente tengo que Mostrar obediencia ¿Se acuerda Cuando Jesús Los encontró A los leprosos Y le dijo Vayan a ofrecer Su sacrificio Si sabe Que ningún leproso Puede ir a ofrecer Sacrificio Él va a ofrecer Sacrificio Para mostrar Que ha sido sanado Y vayan a ofrecer Como el sacerdote Ordenó Las tórtolas Que nos limpian Del pecado Vayan y ofrezcan Su sacrificio Recuerde Que la lepra Era tipo del pecado Tipo de la condición En la que nosotros salimos Esa era la lepra Entonces le dijo Ellos seguían leprosos Pero le dijo Vayan a ofrecer Su sacrificio Que raro Y fueron en el camino Y en el camino Se limpiaron ¿Por qué? Si Él dice Él sabe por qué Lo dice Porque si llegaban Leprosos Lo pedreaban Porque había una ley Que el leproso Ni iba a acercarse Ni a la ciudad Pero este nos manda Para hacer sacrificio Lógicamente No lo obedezco Vengo que me ayude Y me manda Para hacer sacrificio En otras palabras Me está mandando A que me apedreen Pero entendían El poder que Él tiene Entendían El poder que tiene Al dar sus órdenes Entendían Que Él no habla por hablar Entendían Que Él no está loco Que Él no está equivocado En lo que habla Entendían Oh hermano Si nosotros Estamos en el alma Nuestra alma Si se adapta Rápido Al mundo de Dios Porque está creada Para eso Diseñada para eso Para ser obediente Para creerlo Para actuar en ello Aunque Aunque Razonablemente No parezca Aunque no parece No cuadra con el razonamiento Pues no cuadraba allá Si Como el leproso Si nos manda ¿Se da cuenta? Como le dijo al paralítico Oye Toma tu lecho Y ándate Este paralítico Me dice que tome mi lecho Y ándate Pero entendieron Este no habla por hablar Toma tu lecho Y ándate No dijo que te tomen el lecho Y no, no Toma tu lecho Y ándate Tal vez se quedó un momento Pero Él no habla por hablar Él sabe lo que habla Si Él me ha dicho Es porque puedo Cuando empezó Hoy si puedo ¿No? Tomó su lecho Y se fue ¿Por qué? Por eso el santurión Le dijo Lo que tú digas ¿Sabes por qué? Todo está bajo tu orden Así como yo Mis soldados Cuando están bajo mi orden Lo que les digo Aunque no sientan ellos Ellos no me dicen ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es el santurión? No siento hacerlo Déjame consultar con mi sentir Déjame a ver razonarlo No, dijo Ellos hacen lo que yo les digo Lo que les ordeno Porque son mis soldados Y yo sé que tu palabra Está sobre todo Tú eres el jefe de todo Y no hay nadie Que te pueda desobedecer Tú solo hablas la palabra Aleluya ¿Te da cuenta Las cosas como funcionan? Por eso hermano Libremos del negativismo Tomemos la palabra Yo vengamos Y tomemos con fe Sus promesas así Parecen imposibles Al ojo humano No vivimos provista ¿Sí? Dios nunca ha hecho Una promesa Que no lo pueda cumplir Hermano será difícil Sí Hermano te aborrecerá Sí pero no los temas Dijo Hermano pero se pierde No tú vales más Que más pajarillos Dijo Sí Yo cuidaré de ti Qué tremendo Entonces dice No es estar afuera Mirando hacia adentro Tiene que estar adentro Mirando hacia afuera Usted no puede venir Por medio del razonamiento Usted no puede venir Por medio de estas otras cosas Usted tiene que venir Directamente por el conducto De Dios Para esto Directo al alma ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el último canal? ¿Cuál es el conducto Directo al alma? Las palabras de Dios No hay otra forma De que La gente llegue La palabra de Dios Vamos a avanzar Rápidamente aquí Para mostrar Es el mensaje El sonido incierto Mensaje El sonido Incierto Aleluya Párrafo 74 Es glorioso hermano Es súper poderoso Por eso Por eso A veces uno dice Señor Ayúdame Ayúdame Hermano Ya nos ayudó Estamos como en el mendigo Ahí con el millón de dólares En el bolsillo Y seguir mendigando Solamente hay que interesarnos Y suplicar sabiduría Para saber usar La palabra de Dios Que nos ha dado Porque tiene resultados Qué glorioso Cuando un creyente Tome la decisión Yo no quiero tener La palabra de Dios En silencio Voy a Tanto prepararme Para hacerla correr Voy Si yo hago eso Él dijo Yo te garantizo Que no solo aquí Pero allá Yo me paro por ti No enviaré Que se paren por ti Otros Yo Pero si no haces eso Yo mismo me encargaré No enviaré otros Que te rechacen Dijo Yo me encargaré De rechazarte Qué tremendo Se da cuenta Los dos extremos Se da cuenta Donde está Lo glorioso Lo sublime Es que usted Considere la palabra De Dios Lo más alto En todo su diario Vivir Y decida Prepararse Para hacerla correr En cada momentito Que tenga la posibilidad Y alguien Presta atención Que esté tan capacitado Que la presente De tal manera Como dijo Pablo En la versión antigua Que yo hable Como me conviene hablar Nos convenía hablar Entonces párrafo 64 Dice Cuando la palabra De Dios Dice que es así Cuando la palabra De Dios Dice que es así Ya no hay nada En el mundo Que se pare En su camino Aleluya Es verdad No hay nada En el mundo No, no, no Se deje engañar Por ninguna circunstancia Si la palabra De Dios Dice que es algo así Y usted lo aceptó Lo cree Puede haber Puede haber El mundo entero En contra O de por medio Usted entienda No se puede parar Nadie Cuando la verdad Ha dicho La palabra de Dios Ha dicho algo Y usted se lo creyó Cuando la palabra De Dios Dice que es así Ya no hay nada En el mundo Que se pare En su camino Sonido incierto 31 de julio 55 Si no Ya dice Cuando la palabra De Dios Dice que es así No hay nada En el mundo Que se pare En su camino Entonces Cuando ustedes Hacen eso Cuando ustedes Hacen eso Ustedes se están poniendo En el lado Correcto de Dios Cuando ustedes Deciden Que la palabra De Dios Una verdad Lo creen Y deciden buscarlo Por eso decimos Dos cosas La palabra De Dios Y compañerismo Cuando usted decide Abrazar esas cosas Trabajar por eso Usted ha decidido Ponerse en el lado Correcto de Dios Se están poniendo Al grado Que pueden pedir Ya lo que quieran Cuando ustedes Deciden eso Dice Se han puesto En una posición Al grado Que pueden pedir Lo que quieran Y les será dado Porque ya no hay nada Que se interponga allí Que promesas Que bendición Nos enseña las claves ¿Se da cuenta? Por eso hermanos Es el beneficio De estar tanto En la palabra de Dios Hasta que las verdades Salten a nuestro corazón Y decidamos Cualquier circunstancia En la que esté Ya no puede permanecer Mire La samaritana Mire Ra Mira cualquiera Pero cual es el problema Es mezclamos Si pero esto Pero lo otro Si En su reunión En su expectativa En cada canto En el ánimo En el cansancio En todo Usted entienda Lo que la palabra de Dios Dice Lo voy a hacer No mire las circunstancias No digas Es que yo ya tengo Tanta edad O es que yo todavía Soy muy joven Es que yo todavía No tengo la experiencia No ponga nada De promedio Cuando usted ya no pone Nada de promedio Entre usted y la palabra De Dios Que he puesto En el lado correcto De Dios Pida lo que quiera Pida lo que quiera Le será dado ¿Por qué dice? Porque ya no hay nada Que se interponga allí Ya no hay ningún Razonamiento Desechemos esos razonamientos Son un obstáculo En su camino Eso es el obstáculo Nada más Es el único obstáculo Los razonamientos El pero El esto El otro Es que esto Hermano y por qué Es que esto Es que lo otro Es que lo otro Es que esto Desechemos razonamientos Son un obstáculo En su camino Hagan su mente A un lado Escuche Escuche esto Y no digan No digan No digan Lo que razonan Hermano me parece No digas Te va a atar No digan Porque hay poder Y lo que hablas Hermano Mucho poder No digan Lo que razonan No digan Lo que ven Porque solo vemos Cosas negativas No digan Lo que ven No digan No digan Lo que piensan Por eso estamos Tanto Con tanto problema En falta de saber Administrar Nuestro mundo De nuestra relación Con la palabra de Dios Hermano Pero no digan Lo que piensan No digan Lo que razonan No digan Su pensamiento Diga Lo que Dios dice Que es la verdad Por eso Jesús dijo El que me confesare Yo le confesaré En otra palabra El que haciere Correr mi palabra El que dijera Solo mi palabra Hermano Y yo me pararé Por él Con poderoso Y es individual Es individual Para cada uno La promesa Por eso Cada creyente Que viene a Dios No venga por la vía De los sentidos Eso nunca llegará A su alma Nunca tendrá Una realidad Con Dios Porque nunca estará Su lenguaje Su lenguaje No estará La palabra de Dios Su lenguaje Estará infectado Y lo que tú digas Así será Pero cuando aparece El lenguaje correcto Es porque La persona recibió Esa palabra En su mente Piensa en eso Medita en eso Nace en su corazón Ahora habla de eso Que es lo que viene Nadie evitará Nadie evitará Que suceda eso ¿Cuál es el secreto? En nuestra relación Con Dios No En los limones En el café En la construcción Ahí hable En la escuela En el colegio En la universidad Ahí, ahí hable Sus pensamientos Cómo resolver El problema De matemática De álgebra Lo que sea Pero no en la fe No en la adoración No en la vida cristiana Oh hermano He escuchado Cómo la gente Se ha desbaratado tanto Pero Usando el pero Mucho Viendo con su sentido Y hoy día La gente Hermano Cuántos predicadores Del mensaje Cuántos Oh mira Que va a ganar Va a ganar la mujer Y se va a cumplir La visión del profeta Y mirando con sus sentidos Pues miren en la palabra Que el profeta Hijo ya hace ¿Acaso no predicó La invasión de Estados Unidos? ¿Cómo que esa mujer Tomó control ya? ¿Se da cuenta? Como no ganó Ahora que Hay que ver Qué significa El nombre del otro Presidente No sé cuánto Hermano No esté en el mundo Visible Nuestro éxito Nuestro éxito Es tener un ojo Fino A la escritura Un ojo muy nítido Para la palabra De Dios Y luchar Por no mezclarlo No, no Dejar que mi pensamiento Bombardearlo Al razonamiento Con la palabra de Dios No a la palabra de Dios Con el razonamiento No, no, no No digan lo que Razonan Lo que ven Lo que piensan Digan lo que Dios Dice que es la verdad Y eso solamente Puede venir Cuando alguien dice Cuando alguien habla Puede venir De adentro Del corazón No del intelecto Si Por eso que Desde la abundancia Del corazón Habla la boca Y lo que sale Por la boca Contamina Y lo que sale Por la boca Limpia La contaminación Y la limpieza Viene por la boca Pero de donde sale Del corazón Como llega Por la mente Como llega ahí Por pensamiento Por la predicación Por la enseñanza Por eso dijo Jesús Si la gente No habla mi palabra No hay forma De que yo pueda Pararme por ellos No hay Porque Eso simplemente Muestra Que su corazón Nunca está Nunca está En la palabra De Dios Y para que no esté Nunca ha estado En su mente Nunca ha estado En su pensamiento Pero si me confesaran Si llegan A ese punto Ya no hay nada Que se pare Entre ellos Y yo Yo me pararé Por ellos ¿Se dan cuenta? Que tremendo Solamente puede venir Adentro del corazón Ahí es donde Tanta gente hoy Va a estar Tan terriblemente Decepcionada Va a venir el juicio Y dice Mucha gente Va a estar desilusionada Hermano ¿Por qué? Ahí es mucha gente Va a estar terriblemente Decepcionada En el día del juicio Saber que han venido Saber que han vivido En la iglesia Saber que han vivido En la iglesia Saber que han hecho Buenas obras Saber que han tratado Bien a su prójimo Entonces son cosas Muy buenas Tal vez siempre amable Dadivoso Respetuoso Entonces son cosas Muy buenas Y cada cristiano Debería tener Y muchos Debemos aprender Eso también Pero eso no determina Nuestro destino eterno Pero dice Mucha gente Sabe que ha hecho eso Saber que han hecho Buenas obras Saber que han tratado Bien a su prójimo Saber que han sido Leales a la gente Nunca han sido Nada bien bien fieles Leales a la gente Leales a la iglesia Y en su mente En su mente Han creído eso Que ellos son Buenas personas Y creen que Jesucristo Es el Hijo de Dios Solo en su mente Hermano ¿Cómo sé que solo Está en mi mente? Nada más No estará en mi boca Y si solo está en mi mente Significa que por mentitos No más Piénsenlo Una gallina Que nunca traiga Esen apoyos Son como tres semanas Que la gallina Tiene que estar Constantemente en el nido Pero si la gallina Nada más por momentos Unas dos Tres veces al mes Nada más Se va al nido ¿Alguna vez Esa gallina Traerá apoyos? Puede estar Cien años Cada vez Teniendo su nidada Y nunca tendrá Un solo apoyo Así cuando nosotros De momentito No más pensamos En la palabra de Dios O como el predicador Solo para predicar No más En esa hora No más se mete Estudiar Sigue la palabra Dios en la mente Dice Saber que ha sido Real de su iglesia Han creído Que Jesucristo El Hijo de Dios Serán condenados En el día del juicio Porque Jesús dijo Muchos son llamados Muchos Muchos tienen la posibilidad Pocos escogidos Estrecha la puerta Y angosto el camino Que lleva a la vida Pocos serán los que la hallan ¿Cuál es el camino A la vida? Que me confesaré Yo le confesaré Yo me pararé por él ¿Se da cuenta? Eso es lo que debe entenderse La desgracia más grande En la que una persona Puede vivir A donde puede llegar En que él tenga Su vida cristiana Y la palabra de Dios No sea un continuo Movimiento Entre él y la palabra de Dios ¿Quién es gracia? Cuando cae ahí Pero que glorioso Cuando él Entra a esa confesión ¿Cuál? A ser protagonista La palabra de Dios Entonces Rápidamente Para terminar Vamos a Leer Una vez más El Evangelio de Aleluya Rapidamente Dice el versículo 25 Voy a leerlo En la versión antigua Hay unos Poquito Algunas palabritas Que le dan sentido En la versión antigua El versículo 25 Dice Bástale al discípulo Ser como su maestro Como su maestro Y el siervo Como su señor Si al padre de familia Llamaron Bersebú Cuanto más A los de su casa Así que No los temáis Mostrando que Habrá Miedo Sembrado Porque no hay Nada Porque nada Hay encubierto Que no haya De ser manifestado Ni oculto Que no haya De saberse ¿Se da cuenta El plan de Satanás? Mantener en oculto Mantener en secreto La palabra de Dios Siempre Es decir El profeta No dice en las edades Que el plan de Satanás Era tener un Dios Silente O tener un Dios Al que se le adora En silencio Podemos hablar De nuestro trabajo Podemos hablar De todo Pero nuestra relación Con Dios Que se mantenga Silencio Silente Entonces el profeta Dice que el plan de Satanás Era la adoración A un Dios silente A un Dios que siempre Hay que estar en silencio La relación con Dios Está en silencio La doctrina En silencio Solamente viene El predicador Habla y se acabó todo Usted le pregunta Fuera al predicador No, no Si ya predicamos ¿Qué más quieres? Si Como decía un predicador Ustedes tienen este El buche de buitre Porque No se llenan Ya comieron Y quieren más ¿Se da cuenta? Hermano El cristiano Dice que pues De día y de noche Si Porque tenemos necesidad De alimento Estamos desnutridos Necesitamos recuperar fuerza Aleluya Entonces dice Pero para mostrar Que el plan de Satanás Era mantener Cubierta la palabra de Dios ¿Se da cuenta? Que ha hecho el mundo Denominacional No lo puede enfrentar Al mensaje Pero que ha hecho Que nadie hable De William Branham Sabiendo Que les atacó Sabiendo Que su doctrina No lo puede destrozar Pero hay que hablar de eso ¿Por qué? Porque si hablamos Y la gente lo lee No hay forma de detenerlos Porque ellos no pueden Entonces ¿Cuál es ¿Cuál es la única opción Que tienen? Mantenerlo en silencio No hablar nada de eso Cada vez que yo me encontraba Con predicadores Y le hablaba del mensaje Si yo ya sé Aquí yo he conocido De William Branham Veinte años atrás Quince años atrás ¿Y por qué nunca me dijo? Ah no es que Ya sabemos que su doctrina Pues destroza las iglesias Y dice que no hay que hablar Nada de eso Entonces dice Jesús mostrando Que el plan de Satanás Buscará mantener En secreto su palabra Por eso Jesús dijo No hay nada encubierto Que no haya de saberse Por más que el diablo Busque mantener secreto El plan de redención La palabra de vida No va a quedar en secreto No va a quedar en silencio No va a quedar en oculto Dijo Y Dios llamó a su iglesia Que saque a luz Que ponga en escena La palabra que el diablo Lo quiere tener en secreto Aleluya Observe Está hablando de la palabra de Dios Por eso dice Versículo 26 Así que no lo temáis Pues no hay nada encubierto Que no haya de ser manifestado Ni oculto Que no haya de saberse Lo que os digo en tinieblas Decirlo a la luz De eso está hablando De su palabra Porque el plan de Satanás Es mantener la palabra De Dios en oculto En secreto Pero dijo No va a quedarse así Porque es una ley Que Dios dio Que no hay nada Que se quede oculto Va a saberse Y Dios le llama a la gente Y el propósito De que se conozca Son ustedes El medio por el cual Se conozca son ustedes El plan para que La palabra de Dios Se conozca son ustedes Entonces dice Lo que os digo en tinieblas Decidlo a la luz En la luz Y lo que oís Al oído Predicadlo Desde los terrados Lo que oís al oído Predicadlo desde los terrados De la sosotea Dice la otra Y no temáis Ahora dice Esto si va a ser Cuando ustedes hacen eso Y hacen conocer La palabra de Dios Se van a ganar Pues la amistad Primero de los predicadores Por mano ¿Por qué? Porque es un mundo De predicación falsa Es un mundo De rugidos falsos Y el profeta dijo Usted vaya Y muestre la palabra Si su predicador Es de Dios Le amará Hermano Y regreso a mi iglesia Regrese Pero háblenle la palabra Si su predicador Es de Dios Le amará Pero si no es de Dios Se va a molestar Y el odio Será tan mortal Entonces dijo No los temáis A los que matan el cuerpo Mas el alma No puede matar Temed antes Aquel que puede destruir El alma Y el cuerpo En el infierno No se venden Dos pajarillos Por un cuarto Entonces dice Hermano Si enoja Si enoja a la gente Y me matan Recuerda Que más se va a dejar Dios Y te manda al infierno Escoge Escoge a quien enojar Hermano ¿Y por qué se enoja El diablo? Porque hago la palabra De Dios a luz Lo pongo en luz O sea Saco al protagonismo ¿Y por qué se enoja Dios? Cuando me uno al diablo Para seguir escondiendo La palabra de Dios Para seguir trabajando Que la palabra de Dios Se mantenga en secreto Dos cosas El cristianismo consiste En hacer protagonista La palabra de Dios En eso consiste El cristianismo Por eso Todo lo demás Que es venir a la iglesia Es para ser especializado Cada vez en la palabra de Dios Hacer música Cantar Todo lo demás Tiene un solo objetivo Ayudar a que la palabra De Dios corra Por eso Cada predicador Él puede tener Oposionalidad De hablar aquí Pero cada oportunidad Fuera Él debe aprovecharlo Cada músico Pero una vez que termina La música Él debe estar desesperado A ver a quien Le puedo hablar Algo de la palabra de Dios Cada cantante Debiera salir desesperado También a quien Hablar la palabra Pero si él piensa Que solo me llamó Para cantar No más Si Aquí no dice El que cantare Yo me pararé por él El que hiciera música Yo me pararé por él Aquí dijo una sola cosa El que me confesare Yo me pararé por él Allá Cada don que tenemos Uy hermano Cantaste bonito Si pero más bonito Está la palabra Mira aquí está Ven aquí Empieza usted ¿Se da cuenta? Ay hermano Hay que aprovechar eso Entonces dice Temer a aquel Que puede destruir El cuerpo en el infierno No se venden Dos pajarillos Por un cuarto Con todo Ni uno de ellos Cae a tierra Sin vuestro padre Que tremendo Si te aborrecen Hermano Pero si tú Serás de tanto valor Si amas la palabra de Dios Que mira Dice Dos pajarillos Se venden por un cuarto Y Con todo Ni uno de ellos Cae a tierra Sin vuestro padre Pues aún vuestro cabello Están todos contados Así que No temáis Más vale vosotros Que muchos pajarillos Ustedes tienen más valor Cuidaré de ustedes Si ustedes hacen eso Entonces cualquiera Que me confesare Delante de los hombres Yo le confesaré también Delante de mi padre Que está en los cielos Que tremendo Que ver a Jesús De su lado hermano Puede tener a Jesús De su lado Pero no solamente Una vida de iglesia Entendiendo por la palabra De Dios Lo que se requiere Así vamos a hablar No lo podremos hacer Si no conocemos Que hablar Por eso Pablo dijo Orar para que Me sea abierta La puerta de la palabra Para que sepa Cómo hablar Entonces Cualquiera pues Que me confesare Delante de los hombres Yo le confesaré también Delante de mi padre Que está en los cielos Y cualquiera Que me negare Delante de los hombres Le negaré yo también Delante de mi padre Que esté en los cielos Y luego sigue hablando Pues no vais a pensar Que eso me trae problemas Hermano Si dijo No vais a pensar Que solamente Vine a traer paz Empieza a hablar De los problemas Que va a haber Todo por causa De ser protagonista De la palabra de Dios Entonces Si se requiere Hablar la palabra de Dios Si ese es el plan Rápidamente Colosenses capítulo 4 En la versión antigua Creo que la mayoría Ya lo tiene 1909 Versión 1909 Dice Colosenses 4 Amos Hacer lo que es justo Y derecho Con vuestros siervos Sabiendo que también Vosotros tenéis Amo en los cielos Perseverá de oración Velando en ella Con nacimiento de gracias Orando también Juntamente por nosotros Los predicadores Que el Señor Nos abra La puerta De la palabra Para hablar El misterio De Cristo Por el cual Aún estoy preso Para que lo manifieste Como me conviene hablar No puedo hablar Por hablar Que Dios me abra La puerta De la palabra Dice la versión Antigua Si En la versión moderna Dice que Dios Nos abra puerta Para la palabra Dando entendimiento Que nos Que nos dé la oportunidad De alguien Que quiera oír Pero Pablo dice No, tiene que abrirnos La puerta de la palabra Porque la palabra De Dios es sobrenatural Y si Dios no nos abre La puerta a ella Lo que digamos No existe para Dios Ni para el creyente Estará mezclada Entonces dice Que Dios nos abra La puerta de la palabra Para hablar El misterio de Cristo Cuando Dios nos abre La puerta de la palabra Estaremos hablando ¿Qué? El misterio de Cristo No rudimentos No las cosas superficiales El misterio de Cristo Por el cual aún Estoy preso Para que lo manifieste Como me conviene hablar Pablo dice Hay una forma En la que me conviene hablar Me conviene hablar Vemos Y si es que Cada creyente cuando entiende Que el objetivo del cristianismo Es hacer protagonista De la palabra de Dios Pues trabaje en ello Aproveche cada compañerismo Tóme esas notas Tal vez usted ya se lo sabe Pero un día le van a preguntar Y en esa hora No diga hermano ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues ya a veces No va a haber un hermano Que lo pregunte Que sabe Está por Ábrica Está por algún sitio Sí Y si es que Ya lo debe tener Bien anotadito En varios lugares Si alguno falla El otro está ahí Sí Porque hay una forma En la que nos conviene hablar Entonces Y esa es la necesidad Que nosotros tenemos Bueno vamos a parar ahí Que Dios los bendiga A todos los hermanos No sé si están transmitiendo Pero Si están Que Dios los bendiga A todos los hermanos Donde estén en la transmisión Vamos ahora para Finalizar Esta reunión Amado Señor Jesús Queremos agradecerte Por la oportunidad Que nos has dado De estar reunidos Para compartir Tu palabra Con nuestros hermanos Ayúdanos a atesorarlos Señor Y pensar en ello Meditar en ello En tal atmósfera Que pueda ser Señor Nacida en nuestro corazón La verdad de tu palabra Y podamos entonces Estar hablando de ello Y actuando Señor En ello En el nombre de Jesucristo Suplicamos Señor Que cada creyente Pueda tener El entendimiento Que sus días en la tierra Son una opción Para mostrar con sus hechos Lo que significa Tu palabra para ellos Muchos tal vez pensarán Como dijiste A Ezequiel Que Es bonita tu palabra Suena A una buena canción Y tal vez Que el predicador Es un buen cantor Y punto Pero Señor Habrá gente Que sabe Señor Valorar ello Atesorar ello Y operar en ello Definitivamente Depende de cada persona Y suplico Señor Que cada creyente Sea consciente De la obra que nos has dado Del privilegio que nos has dado De la opción que nos das Y no desproveche La oportunidad de expresarte a ti Señor A nadie más que a ti Con hechos Lo que significa Esta palabra Señor Tu Biblia Para cada uno De nosotros En el nombre de Jesucristo Te deseamos por tu bello Y te damos gracias Señor Amén Dios los bendiga a todos Gracias